Para definir estos tiempos agitados y turbulentos que corren, muchos hemos recurrido a compararlos con una tormenta. Seguramente tú también. Y lo hacemos porque asociamos las tormentas con fuertes vientos y lluvias, con el estruendo de los rayos que nos intimidan y con grandes olas que amenazan con el naufragio. Y es en medio de la tormenta cuando tomamos conciencia de nuestra fragilidad, nuestra impotencia y pequeñez. Nosotros que pensábamos que teníamos todo bajo control, pues nos damos cuenta que en realidad es muy poco lo que controlamos. Y esa no es la única comparación que hacemos en tiempos difíciles. También asociamos a nuestra empresa o nuestros proyectos con un barco. Y como prueba te pregunto, ¿cuántas veces has escuchado la expresión de estamos en el mismo barco? Hoy, tú y yo, estamos en barcos distintos, cada quien en su empresa, pero en la misma tormenta y con un objetivo común, sortear la tempestad. Cada quien desde nuestro privado o home office, tomamos con fuerza el timón de la empresa y vemos a nuestro barco zarandeado por el oleaje de la incertidumbre. Han aparecido nuevos miedos, cansancio, desgaste, tal vez incluso la pérdida de seres queridos. Y tal vez, probablemente, vemos en riesgo nuestra propia empresa. Hasta ahora no te he dicho nada que no sepas, pero es justo ante este panorama tormentoso donde me parece que se separan los hombres y mujeres de carácter de los niños asustadizos que temen a la obscuridad. Los empresarios que han recorrido muchos mares y sorteado otras crisis van en su barco más serenos que los que navegan por primera vez en la tormenta. Entienden que esta tormenta, como todas, también pasará y cuando esto termine, habrá que adaptarse a la nueva normalidad, como nos hemos adaptado en la historia de la humanidad a las épocas de pospandemia y de posguerra. Estos empresarios entienden muy bien la gran frase de Shev, los barcos están seguros en puerto, pero no es para eso que fueron construidos. Y yo añadiría, tampoco los capitanes. A estos se les distingue por su aplomo y serenidad, a veces aparente, para calmar la tripulación de sus colaboradores cuando nos miran con la cara descompuesta por el miedo pareciendo querer gritarnos, haga algo que naufragamos. Con los años, hemos aprendido a leer en las miradas de nuestro equipo e identificar a quienes se sienten tranquilos porque confían en la firmeza de nuestro pulso al llevar el timón de la empresa. Y a quienes no dejan de mirarnos de reojo con miedo a los errores que podamos cometer. Nadie ha dicho que dirigir una empresa sea un concurso de popularidad. Las épocas difíciles requieren decisiones difíciles, aunque no sean populares. Pero eso sí, siendo fieles a nuestros principios fundacionales y a la ética empresarial que nos recomienda poner siempre a la persona en el centro de nuestro interés. Son principios que no debemos traicionar ni en esta ni en ninguna circunstancia. No necesito decirte que corren tiempos en los que ser empresario es un deporte de alto riesgo y que es precisamente en épocas como esta donde se identifica a los empresarios que entienden su función y responsabilidad social y están dispuestos a ser fieles a sus principios y valores a cualquier precio. Ser empresario de este tipo en estos tiempos me parece heroico. Es normal que con las decisiones difíciles llegue la incomprensión, el reclamo y la soledad. La soledad del líder, que quien la ha sentido entiende muy bien a qué me refiero. Por eso es más importante que nunca no perder la serenidad ni la confianza en nosotros mismos. La serenidad nos da perspectiva, evita precipitaciones y errores de cálculo y genera certeza en medio de la incertidumbre. Ser instrumentos de serenidad y de calma en estos tiempos es en sí mismo una gran aportación, porque estos son ingredientes fundamentales en la conquista de la paz interior, que en mi opinión esta es la batalla principal, es la que por ningún motivo podemos perder. Si perdemos la paz, lo perdemos todo. Y lo digo porque por más bravo que esté el oleaje, nadie quiere ver al capitán de su barco asustado y sin control. Por eso es justo en esta realidad trepidante y un tanto enloquecida, y no estando en un spa, donde te convoco a alimentar el sosiego, buscar la calma y fomentar la virtud de la esperanza, tomando en cuenta lo bueno que sí tenemos y que tal vez sea lo más importante. La nobleza de nuestro negocio, la lealtad de nuestro equipo, la fidelidad de nuestros clientes e incluso la solidaridad de nuestros competidores, que sólo se da en situaciones como estas, porque en el mundo de los negocios normalmente es frío y despiadado. Sin sosiego, no podremos mantener la cabeza clara y fría cuando más se requiere, en tiempos de decisiones estratégicas, de decisiones que pueden salvar o empinar la nave. Existen también muchas razones para confiar en nuestro olfato, nuestra intuición, creatividad y nuestra capacidad de gestión, en suma, en nuestra experiencia. Ya lo decía Huxley, la experiencia no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Y sólo tú sabes lo mucho que has hecho con esa experiencia que está tejida de canas, cicatrices, raspones y heridas de guerra y que será muy útil para salir adelante de esta crisis, por más grave que parezca. La confianza encuentra su ancla en la esperanza. Sin ella estamos a la deriva. Sin esperanza sentimos que toda adversidad es una broma cruel del destino y que nada de lo que ocurre tiene sentido. Cuando debemos estar convencidos, como decía San Paulo, que todo lo que ocurre es para bien, aunque de momento nos cueste tanto trabajo entender. La esperanza nos hace confiar en el futuro, en que siempre vendrán tiempos mejores. En ella seguramente se inspiró el autor del lema de la Ciudad de la Luz que dice, París se estremece y se agita, pero no se hunde. Ipade The World Calls